Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos, la escudería Red Bull Racing le devuelve el papel de favorito a la escudería Mercedes-Benz luego de los TES Y bueno, como sabemos, el conjunto austríaco de las bebidas energéticas piensa que aún están por detrás y bueno Y además, para mí, mi favorito en esta nueva temporada 2021 de la Fórmula 1 sigue siendo la escudería Mercedes Porque yo sigo apostando por su piloto estrella, el piloto inglés Lewis Hamilton Para que obtenga su octavo título en esta temporada 2021 y bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello Bueno, luego de todos los problemas que tuvo la máquina W12 de la escudería Mercedes durante la reciente pretemporada Desde la escudería alemana no tardaron en decir que Red Bull Racing era el nuevo favorito para esta temporada 2021 Un papel que no gustó a la escudería austríaca y que devuelven en dirección al equipo con cuartel general domiciliado en Brackley Bueno, si bien es cierto desde el comienzo de la era híbrida nunca se ha visto a la escudería Mercedes-Benz Con muchos contratiempos durante las pruebas de invierno En el equipo Red Bull Racing piensan que todavía siguen un paso por detrás del equipo de la estrella Y realmente esperan verlos al mismo nivel que en las recientes temporadas una vez llegue la primera competencia de esta nueva temporada Bueno, en declaraciones para el medio de televisión alemán RTL Helmut Marko se ha mostrado satisfecho con las pruebas, con las recientes pruebas de pretemporada Y esto fue lo que él dijo Comparado con el Mercedes nuestro coche parece más tranquilo Esto facilita el trabajo del piloto porque es más predecible y puedes llegar al mejor límite Además ese era uno de nuestros grandes objetivos Tener un coche rápido que también sea predecible A pesar de esta mejora evidente El principal asesor del equipo con cuartel general domiciliado en Milton Keynes O sea Red Bull Piensa que para nada ellos son el conjunto favorito para este temporada 2021 Y esto fue lo que también dijo Pero en la línea general creo que Mercedes sigue siendo el favorito Creemos que estuvieron rodando con más combustible que nosotros Esto significa que tienen mucha confianza y mucho más rendimiento bajo la manga Bueno y por último y hablando más acerca del papel de Red Bull Racing El mismísimo Marko también dijo que esperan poder poner en apuros a la escudería de la estrella Y reconoció que también miran de reojo a la escudería McLaren luego de su paso adelante Y estas fueron sus últimas palabras al respecto Nosotros somos el primer retador Esta es la situación Detrás de nosotros habrá una lucha Creo que McLaren se destacará un poco más que los demás Pero no están a nuestro nivel ni al de Mercedes La zona media hora La zona media hora está mucho más cerca Y bueno y para cerrar este video Para cerrar este video quiero responder esta encuesta que dice Carandriver España Que dice así ¿Quién crees que llega mejor a la primera carrera 2021? Mercedes porque Mercedes para mí es el favorito como siempre para que gane su octavo campeonato mundial consecutivo No solamente de pilotos sino que también de marcas Y bueno y además yo estoy apostando no solamente por Hamilton para esta temporada Sino que también por la escudería con cuartel general domiciliado en Brackley La escudería alemana de la estrella Y bueno con esto me despido Adiós camifuera Chao